El escritor y periodista Benito Taibo señaló que debe entenderse que la cultura es determinante para la creación de sociedad y comunidad, por ello, añadió que es necesario apostarle al periodismo cultural. El periodismo cultural es la manera, es el espejo en el que podemos vernos reflejados, es, insisto, la manera de creación de comunidad. Una balacera en Ciudad Juárez puede ser noticia, o en una balacera en Reynosa, puede ser noticia, es una noticia que va y desaparece, pero ese taller de literatura que se desarrolla en Reynosa contra viento y marea y que está generando y formando a nuevos escritores, yo creo que es la mejor de las noticias y esa debería aquilatarse y ser contada. Con más de cuatro décadas de hacer periodismo cultural, el también novelista afirmó que la crisis en los periódicos de formato de papel, que cada vez tienen menos tiraje, ha impactado a los suplementos culturales que buscan con dificultades traspasar a lo digital. No estamos todavía acostumbrados a leer suplementos vía electrónica, a pesar de que están ahí, que están presentes, pero no es necesario ser intelectual para hacer periodismo cultural, creo que los reporteros que hacen periodismo cultural son los que están dando la cara en este momento por este oficio maravilloso. En diciembre próximo, Benito Taibo recibirá el homenaje de periodismo cultural Fernando Benítez en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, del que dijo sentirte sorprendido y agradecido. Sí, bueno, fue una sorpresa. Me da un enorme pudor que mi nombre aparezca junto a los recipientarios de ese mismo homenaje, como José Emilio Pacheco, como Elena Poniatowska, como Carlos Monsiváis, como mi propio padre, que también lo recibió. Yo solo me considero un periodista de a pie, que lo que ha hecho es su trabajo lo mejor que ha podido durante todos estos años. Finalmente, el escritor adelantó que en la fil de Guadalajara estará presentando su novela Camino a Sognum y sus crónicas noveladas No te calles, así como las dos novelas de su hermano Paco Ignacio Taibo, El olor de las magnolias y La libertad y la bicicleta. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.